Buenas tardes amores, el vidente sea el punto. Bienvenidos a esta nueva entrega del lunes 7 de junio. Contamos ya la presencia en los estudios de Juan Esteban Inver, que el viernes se fue de week-end y regresó hoy temprano en la mañana. Se me vive bien, nadie como ese. Miren señores, realmente la atención pública, la atención del público este fin de semana desde el jueves estuvo centrado en el proceso de vacunación contra la COVID-19. El gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho todos los esfuerzos habidos y por haber que un gobierno hace para lograr que la población dominicana se vacune. Pero hay gente, sin embargo, que hacen hasta lo imposible porque eso no sea así. Incluso lo han llevado hasta la fe religiosa. Porque lo que dijo el pastor Ezequiel Molina este fin de semana, desde el día 4 dijo eso, en su cuenta de Twitter, es una aberración. Debería, la empresa Twitter, cancelarle esa cuenta. ¿Cómo cancelaron la de Donald Trump en Estados Unidos? Porque el que se opone a que la población, en sentido general, la Dominicana y el exterior, se vacune contra esa terrible enfermedad que es el coronavirus, pues no merece perdón de Dios. Dice Ezequiel Molina en un Twitter que colgó y lo tiene fijo ahí en su cuenta y le suelta a usted que la busque, arroba, Ezequiel con mayúcula, M, rayita abajo, R. La busque en ese Twitter. En el uso de la poca libertad que disfrutamos, quisiera responder algunas preguntas. Dice él, ¿es la vacuna el sello de la bestia? No lo creo. Esa es la primera pregunta. ¿Es la vacuna un ensayo para los planes del anticristo? Sí lo creo. Dice él, ¿debe el gobierno democrático obligar a que se vacune? No lo creo. Pero para usted decir que no considera que el gobierno democrático del presidente Luis Abinader tiene que obligar a la población a que se vacune, usted no tiene que vincularlo con una fe religiosa, con una creencia religiosa. Mire, aquí hay mucha gente, en República Dominicana y del mundo, que por creer ciegamente en una creencia religiosa, ha perdido la vida. Si no recordemos lo que ocurrió, sin mal no recuerdo, valga la redundancia, a mediados de la década de los 80 o principios de los 90, el suicidio masivo en Brasil de gente que profesaba una iglesia, una fe religiosa. El pastor le dijo, vámonos por aquí, vamos a tomarlo este verbaje, esta cosa, este té de esta hierba, que era venenoso. Y mucha gente se lo tomaron. Y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Los líderes religiosos, los líderes políticos, por suerte, en el país, esa época de esos mesías políticos, se ha reducido a la mínima expresión. Bueno, para en la década de los 60, los 70, los 80, hablar aquí del presidente Balaguer, era hablar de un mesías, de un dios, hablar de aquí de José Francisco Peña Gómez, era hablar de algo intocable, hablar de Juan Bosch, que fueron los tres líderes, los tres grandes líderes tradicionales de la República Dominicana, eso era intocable. Pero, por suerte, este nuevo siglo, pues, acabó, la llegada de este nuevo siglo, se acabó el reinado de esos faraones políticos. Y la gente ahora persigue a determinado candidato, determinado líder político, por interés propio, porque cree que puede también hacer un buen trabajo. En el caso de las iglesias, el pastor Ezequiel Molina y su hijo son jefes de una iglesia protestante, evangélica, que año tras año convoca a sus feligreses aquí al Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Y eso se llena. Ahí congregan 20.000 en el Estadio Olímpico. Félix Sánchez, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ahí congregan 20.000, 15.000 personas. Y hay años que hasta más, porque eso se pone así, tepe, tepe, como no es un espectáculo artístico, se llena todo el área de la grada, el palco presidencial, más abajo, en el lugar donde se hacen las prácticas deportivas. Todo se llena. Solo se prepara una tarima bastante modesta para dejar mucho terreno. Entonces, yo me pregunto, esas personas que asisten a esas congregaciones religiosas del primero de enero de cada año, que su gran mayoría son pastores, o sea, tienen gente que lo siguen. ¿Seguirán el pastor Ezequiel Molina ante estos pronunciamientos? No creo que lo sigan. No creo que lo sigan, señores. Porque la vacuna, la inoculación contra la COVID-19 se está convirtiendo poco a poco en un antes y un después. La diferencia entre la vida y la muerte. Este fin de semana, la prestigiosa periodista de investigación, Núria Piera, entregó un reportaje, mire, conmovedor, de lo que ocurre, día tras día, en un centro asistencial de salud pública de la parte alta de la capital, la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aibar, donde la gente está muriendo por racismo, por racimos. La gente está ingresando a UCI cuidados intensivos por un montón. Entonces, eso nos debe servir a nosotros de reflexión. Gente incluso que se ha inoculado con las dos dosis y que todavía el organismo quizás no ha generado lo suficiente anticuerpo, porque eso tiene un protocolo. Se dice que después de los 28 días de la segunda dosis, es que el organismo genera todo el mecanismo de defensa del cual recibe con la vacuna, con la inoculación. En el caso de la Sinumat, que la mayoría de los dominicanos se han inoculado con esa vacuna. Mientras usted se pone hoy la segunda dosis y usted tiene la protección prácticamente de la primera dosis. Entonces, el caso, por ejemplo, de la colega periodista, la distinguida presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, mi letra y apreciada amiga, doña Mercedes Castillo, está en situación crítica ahora mismo en el Hospital Ramón de Lara, en San Isidro, con las dos vacunas. Las dos. Entonces, vamos a protegerlo, vamos a cuidarlo, vamos a proteger a los demás, los líderes religiosos, como Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, yo espero que ese Twitter que lo tiene fijo ahí en su cuenta de Twitter, lo tumbe y suba una información de orientación. Como lo hizo ya en el otro lado religioso los obispos metropolitanos de Santo Domingo, Monseñor Osoria. Y por el contrario, a lo que dice Ezequiel Molina de una iglesia protestante, Osoria, se queja de que el gobierno no está dando las informaciones precisas sobre los decesos y sobre las personas infectadas del coronavirus y llamó a la población a vacunarse. Eso hace un líder. Eso es lo que debe hacer un líder. 5.1 millón de inoculados supuestamente este fin de semana. Y digo supuestamente porque eso fueron informaciones que recibieron los periódicos de circulación nacional ayer en la tarde al levantarse la campaña de vacunación promovida para este fin de semana. lo que significa que quizás había muchos centros que no habían notificado, que no habían informado sobre la cantidad de inoculados. 1.330.909 personas recibieron la segunda dosis. Eso está protegido con más de un 90% de lo que de lo que manda el protocolo de la vacuna de Sinovac. Vamos a esperar que el restante de los 5.100.000 el restante del 1.330.000 reciba la segunda dosis en el tiempo establecido y no se dejen llevar de cuentos de historias de que me ponen un chico en la vacuna que le sale un rabito que es el anticristo. No, no, no no se dejen llevar de eso. Vamos a seguir las y los dominicanos asistiendo de manera masiva a los centros de vacunación porque esa va a ser la diferencia como decía al inicio entre la vida y la muerte. No se dejen llevar de ese que en Molina él no sale a la calle él no sale está aguarecido en su casa. Si es así que salga que no use mascarilla que se codee que vaya a los teteos de los jóvenes para ver solo presenciar porque sabemos que por su edad él no va a disfrutar quizás estos teteos pero que vaya que observe para ver si el gapela como dicen. Vamos a la pausa y regreso en breve con más. ¡Gracias!